Muy poco la Navidad, la celebración de Navidad y por supuesto la llegada de Santa Claus y toda esta celebración que sabemos a fin de año llega, pues hace que los comercios principalmente se abarroten y este fin de semana se vivió un tremendo caos vial debido precisamente a la afluencia de personas, hasta parecía el buen fin. Si ya el viernes el caos vial hizo presa al centro de Monterrey, este domingo la situación se mantuvo muy similar y es que además de ser un fin de semana de quincena, quedan menos de 10 días para Navidad. Y las compras fueron el motivo principal de que tantos regios acudieran a los comercios del centro. Calles como Cuauhtémoc, Juárez, Padre Mier, Hidalgo y alrededor de la Macroplaza fueron un dolor de cabeza para los automovilistas por la cantidad de gente que fue posible ver de paseo o quienes realizaban sus compras navideñas, por ejemplo en Morelos. De compras, ¿de compras? Sí, claro. ¿Compras navideñas ya? Sí, ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que anda llevando? Este, pues los regalos para mis sobrinas y este, para mi familia. ¿Cómo le fue en las compras? ¿Mucha gente? Ay, demasiada. ¿Sí? Sí. ¿Cómo vieron las calles del centro? Ay, no, a reventar, ahora sí parece buen fin. ¿Cayó el laguinaldo? Sí, ya gracias a Dios, ya era lo que estábamos esperando con ansias y ya nos cayó, sí, por eso andamos en las compras de aquí de Monterrey. ¿Y cómo les ha ido? ¿Ya van completando casi todo o quizá el otro fin de semana? No, pues de ahí la llevamos. Todavía no lo completamos todo, pero todo faltan, se me hace que para las compras de pánico para la otra semana, porque ahorita ya nos fastidiamos y hay que irnos a ver el partido. Compradores que llegaron de Monclova o de Saltillo, Coahuila, así como obviamente miles de regiomontanos, abarrotaron durante la mañana y parte de la tarde las principales calles de la ciudad. Posteriormente, en razón del partido Tigres-América, se fueron retirando, permitiendo despejar las vialidades y regresar a la circulación de cualquier domingo.